Obtenga una licencia de conducir o tarjeta de identificación de Minnesota. Los conductores con licencia, formación y seguro contribuyen a que las carreteras sean más seguras para todos. Las tarjetas de identificación estándar, las licencias y los permisos de conducir ya no requieren comprobante de presencia legal. Su información es privada y no se compartirá a menos que sea por orden judicial. Ayúdenos a mantener las carreteras seguras. Obtenga una licencia de conducir o tarjeta de identificación de Minnesota. Más información en drive.mn.gov. Chau.